Hoy con nosotros Martín Aveiro, Intendente de Tunuyán, por supuesto, durante 12 años, hoy aspirante al Congreso, en primer término en la boleta del peronismo, de Unión por la Patria. ¿Cómo va Martín? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Contento de estar acá y gracias por la invitación. Gracias por volver. Había venido en la previa de las elecciones del 2021. 21, el día que... estaba complicadito, muy complicado ese día. ¿Ah, estaba complicado? De renuncias masivas. Ah, fue el día de las renuncias masivas que le tocó venir, claro. En medio de gabinete que se iba. Y que no se fue. Y claro, se fue un cuarto. Después se fueron yendo hasta... Ah, pero bien, bien. Acá estuvimos. Más bien. Porque nadie quería venir. Es verdad, estuvo acá. No recordaba que había sido justo para ese momento. El mismo día. Qué etapa difícil para la Argentina, esas elecciones de medio término. Sí, sí, muy complejo lo que dejó y lo que ocasionó, pero saliendo, saliendo para adelante. Y la unidad del peronismo lo ha mostrado en este último tiempo, las ganas de dar todo, de dar lo mejor para que la Argentina la pase un poquito mejor también. Ahora es usted el que puede dar el salto a la política nacional, ya había estado como candidato allí, pero también es candidato a concejal en su departamento. Una pregunta que algunos hacen es si no puede castigarlo en el voto, el tunoyanino, o al menos molestarle el hecho de decir, bueno, me dijiste que ibas a ser concejal y ahora vas a ser diputado nacional si es que llegas. ¿Lo ha pensado? Sí, sí, obviamente, y lo pensamos antes cuando apareció la posibilidad. Cuando se cerraron listas, ya es por el 13 o 14 de marzo, pensar lo que iba a suceder en junio era imposible. Pero la gente está muy contenta en tanto un yán porque la verdad que, de hecho, siempre me ha pedido que dé un salto, que vaya para adelante y entendiendo esta situación. Obviamente que lo de irte a concejal fue una decisión netamente personal y esto de ser candidato a diputado nacional tiene que ver con una decisión y un pedido colectivo que se dio en la unidad del peronismo de Mendoza a partir de una elección no muy positiva que se dio en Las Pasos y entendiendo un nuevo proceso que, bueno, había que dejar de lado. Pero, perdón, se dio el pedido a partir de una elección no muy positiva. Si no le iba tan mal al peronismo, como sabemos que le fue, ¿usted cree que tal vez no lo buscaban a usted? Y quizás podría haber seguido a partir de la misma conducción otra alternativa y otra posibilidad, pero bueno, el resultado de Las Pasos dio la posibilidad o generó la necesidad de que un intendente encabezara, podía ser Emil Félix, podía ser Martín Aveiro, podía ser Roberto Rigi y a partir de esto generar el consenso permanente en todos los sectores del peronismo para trabajar unidos como ya lo estamos haciendo. Pero entonces en ningún momento estuvo en su cabeza decir, bueno, voy a ser candidato concejal, pero tal vez con la chance de que eso me permita hacer otra cosa. Porque a mucha gente, le completo la pregunta con esto, mucha gente que decía, la importancia que tiene Martín Aveiro no condice con que vuelva a ser concejal de su comuna, por más importancia personal que tenga. Entonces ahí como que le cerraba, ¿no? En la teoría conspiranoica, si se quiere. Y aparte el que entiende un poquito esto sabe que era imposible planificar o pensar o programar una posible candidatura a diputado nacional y además con una participación poco activa de nuestra parte en las pasos provinciales. Digo, muchos de nosotros que habíamos tenido una elección, que con una gestión muy intensa de la forma que lo hacemos nosotros, con una empatía y una cercanía con el pueblo mano a mano permanente, entendíamos que inclusive nuestra participación política está y es parte de otro proceso, ¿no? Que es de ayudar, colaborar, comprender, entender y acercar siempre la posibilidad de que la gente viva mejor porque cuando sos intendente y sobre todo cuando te alejas del gran Mendoza, de la gran urbe, son la primera y permanentemente estás en la trinchera, en el buen sentido de la palabra, de acompañar el proceso y el desarrollo de cada familia, ¿no? En este caso de tu unidad. Ahora, justamente los intendentes tienen mucha cercanía a la gente, tienen mucho arrastre, creo que fue demostrado en las elecciones paso de abril y probablemente puede ocurrir lo mismo en las generales de septiembre, hablo de las siete intendencias que doblaron. Y ahí el peronismo dice, bueno, los intendentes no se la jugaron plenamente por las fórmulas del Frente Elegí para las paso del 11 de junio a gobernador. Usted sabe que dentro del peronismo se dice eso, se dice esperamos más de los intendentes, sobre todo de los más fuertes y entre ellos está su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no se acompañó tanto como algunos dicen haber esperado? Es cierto que no hubo una participación muy activa como si se hubo en los municipios, pero también es cierto que veníamos de un proceso ya de elecciones. Y la verdad que en esto, y coincido que Roberto es muy parecido a mí y demás, somos de, si tenemos una gran fortaleza tiene que ver con la gestión y una gran debilidad es la rosca política. Digo, con nosotros nos cuesta mucho esto de salir a hacer campaña, de salir a hacer política. Lo más fácil para nosotros es trabajar, gestionar, estar cerquita, transformar. Y dos elecciones seguidas era muy complejo, era un análisis que inclusive hacíamos previamente. No significa que no acompañamos. De hecho, yo en tu unidad recibí a los tres candidatos a intendente peronista, de los cuatro recibí a tres, hicimos una reunión de trabajo, planteamos necesidad a gobernador. Recibí a Guillén, recibí a Guillermo Carmona, recibí a Omar Parisi con sus candidatos a vicegobernadores. Pero planteamos también la necesidad de no ocupar un año entero en elecciones y estar... Está bien, usted nos dice, porque no somos buenos para la rosca. Y algún candidato peronista vino, se sentó y le dijo, che Martín, tiramos una soga mayor. No esa foto que encima te la sacás con otros dos de los tres rivales que tengo. Es cierto que... No se sentó y le dijo, che, nos conocemos hace muchos años. Y se hizo, se hizo. Fiscalizamos todas las escuelas, estuvimos trabajando. Ayudamos a la gente que siempre le ha costado mucho llegar a las escuelas a votar. Pusimos nuestra movilidad como lo hacemos siempre, como es natural del peronismo, de acercar a la gente a la escuela para que pueda ejercer su derecho a votar. Digo, lo estamos. Lo que sí es cierto es que no hubieron actos, que no hubieron masivas concurrencias de poner en valor candidaturas provinciales. Pero esto, habiendo un proceso interno tan grande, cuatro listas, cambió. Hay un proceso de unidad. El sábado pasado se juntaron los 18 candidatos a intendentes, candidatos a legisladores. Todos los candidatos a gobernadores estuvieron presentes. No todos los intendentes. Emir Feli no fue porque tenía una gran inauguración, que de hecho la íbamos a pasar para ir para allá. Para ir ustedes también a San José. Estuvo Germán, que es el presidente del bloque de senadores. Estuvo Mauricio Sartre también, que son mano derecha. Y Emir, que inclusive yo en principio empujaba para que fuera él candidato a diputado nacional. Más allá de que por decisión personal, también que tiene que ver con su salud. Es parte de todo esto y es fundamental en este armado, e inclusive en un distrito tan importante como el cuarto. Martín, tómese un segundo para tratar de responder como si en vez de cámaras estuviéramos en un asado peronista. Como un asado de compañeros peronistas. Y se preguntan, ¿qué nos pasó? ¿Por qué sacamos el 15% de los votos? Bueno, tampoco sacamos tan poco en relación a los demás. Digo, Alfredo Cornejo, habiendo sido gobernador, presidente de la Unión Cívica Radical, con una gran campaña publicitaria, gran, gran campaña publicitaria, sacó el 24% o el 25%. Bueno, digo, en realidad el porcentaje de todos los candidatos no fue positivo, creo que para ninguno. Creo que acá el gran perdedor fue la política en general en todas las elecciones. Está bien, pero yo le pregunto para el peronismo y usted me habla primero de los otros. No, pero es que digo, perdimos todo, pierde la política porque la gente está harta y cansada de las roscas, está cansada de los carteles, está cansado del discurso, está cansado de nosotros vernos en un medio de comunicación. La gente quiere que les solucionen problemas, quiere vivir mejor. La gente quiere ir por el lado de que le planteen la posibilidad de que su hijo tenga una educación adecuada, que pueda vestirse bien, que tenga zapatillas, que pueda hacer deporte, que tenga acceso a la cultura. Y sacamos 15 puntos, pero si vos haces en relación a los otros partidos y a elecciones anteriores, digo, vamos al 2021 donde juntos por el cambio, o cambia Mendoza en Mendoza, también ganó la elección y vas a ver que verdaderamente hubo muchísimo, inclusive muchísimo voto que no quiso ser parte de un partido político. Y eso tiene que ver con el cansancio de la política y la posibilidad de que no tiene la gente de verdad de salir adelante. Es duro, está muy duro y nosotros estamos todo el día en la calle. Pero cambia Mendoza, metió el 45% que metió en la del 2019, por ejemplo. Sí, está bien, hay un fenómeno aparte que se llamó Petri, pero digo... Sí, pero al PJ le bajó particularmente, se lo llevó de Marqui, se lo erosionó tal vez la situación económica a nivel nacional, que hace que le peguen por eso. Y quizás el PJ nos hubo mostrar o hacer conocer lo que verdaderamente entiende o quiere como provincia. Creo que a partir de esto, y también hay en el medio un proceso interno muy fuerte nacional que hacía o generaba la posibilidad de esa presencia activa de todos los sectores del peronismo. Los gremios, que son parte también de este gran movimiento peronista, tampoco tuvieron una participación activa, como no la tuvieron muchos de los intendentes. Digo, esta unidad nacional, este nuevo liderazgo y esta conducción que se construye a partir de la candidatura de Sergio Massa, creo que nos va a dar la oportunidad, no solo de crecer para adentro, sino de fortalecer el lazo para que entre todos podamos generar una buena propuesta y hacerlas conocer, hacerlas ver. Es muy difícil hacer que conozcan a los candidatos. Si no, insisto, no es que quiera hablar de los otros, si no a Alfredo no le haría falta poner tantos carteles, habiendo sido ya gobernador, presidente de la UCF. Es muy difícil hacer llegar lo que verdaderamente queremos, soñamos y deseamos a cada familia. En este caso de Mendoza, de Tunuyán. Y en ese sentido, al peronismo sacó 15 puntos, sí, pero a todos nos fue mal, a la política en general, porque la gente está totalmente descreída de nosotros y con razón. Porque tampoco le podemos decir, no, no, estamos en otra realidad o en otro mundo. Me quedo en los números y voy a la mesa. Vamos. ¿Qué pasó en Tunuyán para haber sacado en 2019 el 73% de los votos? Me acuerdo porque yo estuve ahí esa tarde y realmente me pareció increíble, 73% de los votos en estas pasos. Y te viniste rápido. Hubo un crimen esa tarde, fue lo que pasó. No, te fuiste a San Martín, no me acuerdo. No, le puedo mostrar la grabación del crimen que te di. No, está bien. En Carrodilla. Es para pelearte un ratito. No, me encanta, me encanta. Pero es verdad, fue el primero de septiembre del 2019. Tal cual. Y un hombre fue asesinado, esto nada que ver, pero fue así, un hombre fue asesinado en Carrodilla. Le quiero recordar, perdón, y voy a otro lado. Me sorprendí mucho ese 73%, ahora usted sacó 50 a 35. ¿Qué pasó? Hay otro contexto, obviamente, y cuesta mucho. Y además estamos trabajando, ellos fueron tres candidatos, nosotros simplemente uno. En ese momento era uno, se había polarizado. Es otro contexto. No éramos gobierno nacional, costaba mucho. Por más que nos guste o no nos guste, pesa lo difícil que está la calle, lo difícil que está la situación económica, pero tranquilamente, no solamente estoy no confiado porque nunca subestimo ni voy a subestimar a nadie en mi vida, ni siquiera, no solo en el ámbito político, sino cualquier ámbito de la vida, pero estoy confiado, además, que la gente confía plenamente con nosotros y que va a ir adelante, porque si vos medís la gestión, mide 84% de imagen positiva, y todo ese 84% está de acuerdo con la gestión municipal. También es cierto que había muchos candidatos, que había mucha gente caminando. Cambia Mendoza tenía 24 concejales caminando la calle, con un aparato provincial bastante importante, comunicación y fuerte, y que por allegados, más allá de que por convicciones, siempre, lógicamente, lleva votos. Igual, lo importante en esto es seguir trabajando, desde ese mismo día no paramos de trabajar, y estoy seguro no solo que Tumillán va a seguir siendo gobierno este gran proyecto que llevamos adelante, sino además que inclusive vamos a mejorar y vamos a seguir trabajando para llevar adelante una gran transformación como la que venimos haciendo. Con una mano en el corazón, Martín, ¿respiraron cuando se enteraron que el candidato a nivel nacional era Sergio Massa y no Guao de Pedro? Yo estaba muy contento, obviamente, que me siento mucho más cómodo con Sergio Massa que con Guao de Pedro. Sí. Y la verdad que... Y a lo mejor eso también lo hizo convencerse de su candidatura. Sí, es parte de un proceso también de la unidad. Digo, es muy difícil acompañar, y eso también pasó en las pasos provinciales, en una incertidumbre muy grande que había a la hora de formalizar las candidaturas y los listados a nivel nacional. Digo, más allá de esto, de ser parte de un proyecto colectivo en esta decisión de acompañar y ser el primer diputado nacional, lo importante era ver cómo realmente se rearmaba y volvía a tomar un nuevo posicionamiento, un nuevo líder y un nuevo conductor que necesitaba un partido. En este caso, Sergio Massa, peronismo. Y sí, coincido y lo acepto, y obviamente es mucho mejor para nosotros que Sergio sea el candidato a presidente, porque además creemos y entendemos que puede enamorar de una u otra manera a mucha más gente que sea parte de este proyecto. Y en ese contexto, ¿ustedes piensan o qué expectativas tienen en relación a la posibilidad de meter cuántos diputados en las próximas elecciones? Y sería, sería... La verdad que no he visto encuestas en los últimos días, no tengo un dato específico de Mendoza, pero obviamente entendemos que tenemos la esperanza de que dos diputados nacionales por Mendoza entren. Y tengo mucha fe, de verdad que le tengo mucha fe a Sergio. Recién escuchaba atentamente y con mucho respeto a la candidata a presidente. Y vengo escuchando lo mismo hace tres o cuatro días, de verdad que candidatos de Ciudad de Buenos Aires, candidatos a presidente, hablan todos los días de códigos de convivencia, hablan de la importancia de la firmeza a la hora de tomar decisiones, pero ninguno está hablando verdaderamente de la necesidad de cambiar y transformar la realidad de la Argentina. Y en esto, mientras ellos hablan de código de convivencia, he visto que han venido, inclusive a Mendoza, a ver mucho de eso. Y en buena hora, porque lo que se hace bien hay que copiarlo. ¿Y eso está bien en Mendoza? ¿Valora usted los códigos de convivencia de Cornejo de Cuartos? Sí, por supuesto que sí. Y de Ulpiano, que es el intendente de la capital. En realidad el código de convivencia es de la municipalidad de la capital. Pero, mientras esto sucede y discutimos los códigos de convivencia, los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio, Sergio Massa está pagando cuotas del tremendo endeudamiento que hizo y que generó muchísimos problemas. Después hay que sumarle malas decisiones, conflictos, políticas públicas que no funcionaron también en el gobierno actual, del cual soy parte y me siento parte. Y la pandemia, digo, la guerra, digo, podemos poner mil excusas. La única realidad es la verdad. La Argentina no la pasa mal. Y en este momento el que sí ha tomado una conducción, un liderazgo y además se ha hecho cargo verdaderamente en un momento muy difícil de la Argentina, habiendo estando muy cómodo en el Congreso de la Nación como presidente de la Cámara de Diputados, es la única persona que entendemos y creemos y que además cuando lo hablas con empresarios, con personas que nada tienen que ver con la política, ven en Sergio Massa algo predecible, ven en Sergio Massa la posibilidad de estabilizar una situación que tiene que ver no solo con liderar un proyecto económico sino además con conducir, con ser el dueño de sus propias decisiones y eso ver en él. ¿No se ningunió al kirchnerismo cuando voló por los aires la fórmula de Guado? No, kirchnerismo es parte de esto como lo ha sido en cualquier coalición y de hecho lo acaban de nombrar que lo acabo de ver recién mientras estaba acá que Guado de Pedro va a ser el jefe de campaña. Sí, bueno, pero de presidente a jefe de campaña. Coge las listas de Buenos Aires. No, no, yo no creo que sea así y menos en el formato y en el gran poder político que tiene el kirchnerismo sobre todo en Provincia de Buenos Aires. no. No.